Dentro del gobierno de Pedro Sánchez están surgiendo grandes recelos, dice la noticia. Vuelan los cuchillos en Moncloa, Álvarez para los pies a Yolanda y la deja a cabo. La vicepresidenta se extralimita en su competencia y anuncia un viaje a Palestina, pero exteriores la deja en evidencia y marca distancias en un nuevo ejercicio de descoordinación. Otra bronca en el gobierno y una nueva muestra de la falta de coordinación entre los socios en Moncloa. La vicepresidenta segunda Yolanda Díaz ha anunciado este miércoles su intención de viajar próximamente a Palestina a falta de definir las fechas concretas, pero minutos después desde el Ministerio de Asuntos Exteriores han enfriado esta posibilidad asegurando que no se prepara ningún viaje. Bueno, lo que vemos es que también cada uno va por su cuenta, porque al final los dos tienen intereses en Palestina, muy claros, muy determinados, y el señor Álvarez ha tenido que parar el carro. No se meta usted en mis competencias que si alguien tiene que ir a Palestina es el presidente o es el ministro de Asuntos Exteriores. Y si alguien tiene que hacer el ridículo en la cuestión de Palestina seré yo, dice Álvarez, o irá el presidente disfrazado de calimero a hacer también el ridículo, porque en esa situación de Israel y Palestina este gobierno es único para hacer el ridículo. Pero fíjate si esto es grave, Jesús Ángel, que somos el único gobierno del mundo civilizado, vamos a llamarlo así, del mundo libre, donde el embajador se retiró a la embajadora de Israel de un país después de que Israel sufra un atentado terrorista, una declaración de guerra de un grupo terrorista como Hamas. Y en estas, mientras todo el mundo se solidariza como debe hacerse con el Estado de Israel y su derecho a defenderse de esos animales, tenemos un gobierno que dice, por su cuenta y riesgo, que va a reconocer Palestina, el ente de Palestina que existe como Narnia en sus mentes. Y luego la ministra que quiere viajar a Palestina y que si hay un genocidio, no hay ningún genocidio. Israel se está defendiendo y está llevando una operación militar a la que tiene todo el derecho a conducir contra sus enemigos. Pero en este gobierno todo vale, porque este gobierno está aliado con la ETA, está aliado con Hamas. Fíjate Jesús Ángel que este gobierno no solo tiene una embajadora de Israel retirada, sino el apoyo directo de Hamas. Vaya usted anunciando, está aliado con ETA, jamás, con los golpistas, con los prófugos. Le voy a hacer la siguiente pregunta, ¿podría estar aliado con los narcos? Claro, esto ya es mucho más. Él evidentemente, este gobierno tiene elementos que apoyan narcodictaduras y a partir de ahí ya se pueden establecer conjeturas. Pero evidentemente... El embajador de la narcodictadura de Venezuela es Zapatero. Claro, ¿qué pinta un expresidente del gobierno...? El abogado de Maduro es el señor Garzón, que es el marido de la que era la Fiscal General del Estado de España. Claro, pero ¿qué pinta un expresidente del gobierno de España a los pies de un criminal, un asesino y un narcodictador como Maduro? Evidentemente, claro, a partir de ahí, todas las conjeturas del mundo. Porque están en todos los sitios con las personas más detestables. Con etarras, golpistas, islamistas radicales, narcodictadores, comunistas. Es que están con todos. Y claro, como este odio que tiene este gobierno visceral a Israel y a los judíos, es un gobierno antisemita, por cierto, claro, también le acaba de granjear las simpatías de la otra gran basura de la humanidad. La gran basura son los comunistas y la otra son los nazis. Pues este gobierno ya despierta unas simpatías maravillosas en todo lo que es detestable. Y ellos son auténticamente detestables. La situación que tienen en el gobierno, un auténtico desastre. Y nuestra imagen por los suelos, que es el problema aquí, Jesús Ángel. Pues...